Ahí sí que contento porque creo que pudimos hacer un poco más, ahí sí que comenzamos ganando. Pero bueno, el fútbol así es, le pega muy bien ahí a Eddie y pues ahí sí que hasta siquiera nos llevamos un punto. Creo que esto nos va a servir a lo largo del torneo, ¿no? Tuviste respaldo de los travesaños hoy. Sí, he sido platicada con algunos compañeros y como más con Henry me dice, voy a conocerse estas porterías. Me dice, ¿cómo son? ¿No les gusta entrar al balón? Pero así es, ahí sí que hay momentos donde entra todo y hay momentos donde no, ¿verdad? Entonces gracias a Dios nos llevamos un punto que nos, como te digo, nos va a servir a lo largo del torneo, ¿no? Sí, por supuesto, es una cancha difícil. Es un viaje largo y por supuesto que el punto nos sirve mucho para poder afrontar lo que se llene con aún más tranquilidad. En algún momento ya ustedes fueron salvados por los parales. Cobán sí insistió por darle vuelta al marcador. Sí, claro, al final de cuentas, al final del partido nos lograban arrinconar por la presión, por la expulsión que tuvimos. Yo creo que fue un partido disputado con ocasiones para los dos equipos y al final creo que el resultado justo fue el empate. ¿Ya pensando en el siguiente encuentro? Sí, sabemos que es contra un rival muy difícil, un rival que juega bien en cualquier cancha. Pero tenemos el suficiente talento para poder jugar de todo a tú y ganar el partido. ¡Gracias! 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 Cosami, tu cooperativa de confianza.